Tú eres el creador, tú nos conoces, tú nos has formado, tú nos llamaste, acepto a esta plegaria ante tu presencia. Por Jesús, tu siervo amado, que nos dio la vida, ante tu presencia ponemos hoy Señor cuerpo, mente y corazón con la ofrenda de vino y de pan, con gratitud y amor. Tú eres nuestro Padre, el Dios de la vida, danos siempre tu palabra a mi bebida, fuente que da fuerza para continuar, por tus sendas de justicia, de amor y verdad. Ante tu presencia ponemos hoy Señor cuerpo, mente y corazón con la ofrenda de vino y de pan, con gratitud y amor. Así como el trigo disperso en los montes, cosechado y molido, si son solo mal, tu espíritu vivo, reúna a tus hijos, en porno a tu mesa en el reino de tu gloria. Ante tu presencia ponemos hoy Señor cuerpo, mente y corazón con la ofrenda de vino y de pan, con gratitud y amor.